Siguemos en titulares, Ollanta Humala ya se encuentra en funciones como presidente de Perú. Un día después de asumir la Jefatura de Estado, encabeza en Lima un desfile por los 190 años de la independencia. En este desfile patrio que se realiza en la Avenida Brasil, en la capital del país, participan miembros del Gabinete de Humala y congresistas. En la parada cívico-militar desfilan representantes de los cuatro componentes de la Fuerza Armada peruana. Y luego de tomar juramento el jueves ante el Congreso, Humala participó también en la cumbre de UNASUR, en la cual Perú asumió la presidencia pro-témpore del bloque regional. Fue su primera actividad como nuevo mandatario peruano.